Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una herramienta de Stanley. Stanley tiene actualmente una gama completa para trabajos en panel de yeso, lo que muchos conocemos como tabla roca. Tabla roca es una marca registrada, es como decir prita, lápiz adhesivo, entonces su nombre correcto es panel de yeso. Como le quieran decir, pues. Entonces, Stanley ha estado sacando una serie de herramientas para aquellas personas que trabajan el panel de yeso, que no son caras, y creo que, bueno, vamos a seguir viendo una por una, ya he estado observando algunas, cuando me hizo el favor de entregármelas, creo que su calidad es buena, y vamos a ver lo que sí nos gusta, lo que no nos gusta, lo vamos a mencionar, y vamos a usarlos, a ver qué nos parece. Entonces, pues vamos ahorita a empezar con este revolvedor, este mezclador, y a ver qué les parece a ustedes. Tiene un motor de 1400 watts, tiene dos velocidades mecánicas, de 0 a 480 revoluciones por minuto, y de 0 a 800 revoluciones por minuto. En cuanto a los plásticos, creo que han venido mejorando las nuevas herramientas de Stanley, hasta hace unos dos años, y sí me tocó ver algunas herramientas de Stanley con plásticos muy feos, hasta con huecos, como el caso del Reuter. En estas nuevas generaciones de Stanley, de herramientas eléctricas, ya no he visto defectos tan graves en los plásticos, este se ve bien, plásticos son, el plástico amarillo es rígido, y lo negro es goma. Entonces, en cuanto a plásticos, sí se notan de mejor calidad de como estaban llegando antes, no veo rebabas. Este es el diseño que están viendo de la máquina. También, esta parte metálica se ve bien, no se ven rebabas, no se ven, hay partes mal pintadas, se ve bien. Bueno, aquí está el botón de inicio, o sea, el gatillo, pues. Aquí vamos a apretar. Tiene unas gomas aquí en esta parte, y en esta parte, que está bien para que cuando recarguemos no andemos raspando como este, cerámicas o cosas así, ¿no? Entonces, tiene unas gomas que se ven bastante bien. Esta herramienta es a cable, obviamente, no es de batería. Tiene, a ver si lo ve la cámara, tiene este botón de traba. Entonces, yo pico el gatillo, pico el botón, y ya puedo manejarla o agarrarla como yo quiera, ¿no? Para destrabarla, simplemente vuelvo a apretar el gatillo y listo. Entonces, vamos al gatillo y su botón de traba. Tiene también, en esta parte, el dial para la velocidad variable, mínimo y al 6, que es el máximo. Aquí está la perilla. Este es un cambio de dos velocidades mecánico, o sea, hay un cambio de engranaje. Aquí pasamos de la velocidad 1 a la velocidad 2. Tiene un cable de 2.10 metros de largo. El peso sin el mezclador, sin la varilla mezcladora, es de 3.4 kilogramos. Esta es la varilla que ya viene incluida, que se pone aquí. Aquí tiene, esta parte tiene este aplanado, tanto en esta parte como aquí, por si queremos usar una llave perica. Aquí viene soldada esta tuerca, por si queremos apretar. Y aquí viene la rosca y esta parte. Esta parte se va a enroscar aquí. Nada más que quiero mostrar algo. No está mal el mezclador, está bien. Se ve que es troquelado por las rebabas que tiene aquí. Es una pieza metálica troquelada. Tal vez puede estar mejor, pero considerando que es una parte que se va a sumergir en la arena, a los cuantos usos de esa misma arena, aunque sea con agua, lo va a ir puliendo todas estas rebabas que trae aquí, el troquel de la pieza. Entonces, esto lo ponemos aquí. También trae su tuerca hexagonal. Aquí podemos apretar, acá podemos apretar. Y la conectamos y listo, a trabajar. No nada más puede ser para gente que traje panel de yeso. En este caso vamos a mezclar un bulto de pegazulejo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta tiene arranque suave. Y eso está bien porque si arrancamos muy fuerte nos puede andar salpicando media obra. Esta es la velocidad más baja. Estoy en la velocidad mecánica 1. En la velocidad 1 del dial. Y aquí le voy a ir subiendo. Y aquí le voy a ir subiendo. Esta fue la velocidad más alta en la velocidad mecánica 1. Vamos a ver en la velocidad 2. Me voy a la velocidad del dial 1 de la velocidad mecánica 2. voy a jugar. Bueno amigos pues yo creo que la herramienta está muy bien. Bien, acuérdense que Stanley en herramienta eléctrica va a un segmento medio, su gama alta de este grupo, del grupo Stanley Black & Decker, es de igual. Entonces recordemos a qué segmento va, ¿no? Ahora, yo creo que no hay problema, no hay pierde con esta herramienta porque no la vamos a estar usando uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Vamos a hacer, estamos hablando de que esta herramienta va para el colocador de azulejos, para el que trabaja con tabla roca, algún otro profesional que tenga que hacer mezclas. Entonces va a ser una mezcla en una cubeta, en un caso pues una cubeta y la va a dejar descansar porque va a usar la mezcla que hizo, ¿no? Entonces yo creo que no va a haber, no hay problema de que a lo mejor se necesita ser más aguantador o más resistente. Stanley no nos dice cuánto tiempo de trabajo, por cuánto de uso y cuántas horas diarias. No, no, eso no los, esa instrucción la comenta Trupe en sus herramientas, creo que también Urrea, Stanley, yo no he visto que lo haga. Pero repito, con este tipo de herramientas hacemos una cubeta de mezcla y la dejamos descansar porque tenemos que usar la mezcla, ¿no? Se ve bien la calidad de materiales. Ahorita hice una cubeta para que la vieran trabajar, no se calentó prácticamente nada. Y recuerden que es muy importante que si ponen extensiones muy largas, la extensión tiene que ser de buen calibre. Si no, eso sí, pueden quemar cualquier herramienta. Si la extensión no es correcta, pues se puede quemar una herramienta. Entonces, pues el precio que están viendo, $2,300, $2,400, no tengo mucho referente porque de estos productos he visto en gamas altas y en batería, pero pues no son comparables, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejo hecho en consideración el precio de esta herramienta. Yo creo que sí es mejor tener una herramienta apropiada, especializada en mezclar, en hacer mezclas, que luego muchas veces he visto que andan ahí arriesgando sus taladros. Por muy bueno que sea un Dewalt 9.96, a lo mejor lo podemos ocupar en mezclas, pero se necesita mucho torque y a lo mejor lo dañamos y es un taladro que cuesta $5,000, $6,000 pesos. Y pues comprar uno de $2,000, tenemos uno apropiado para mezclas. En mezclas, como ya les dije, hay opciones a batería, en Dewalt, en Maquita, en Milwaukee, por si quieren irse a una gama un poco más alta, a batería, sin que esté el cable molesto ahí. Pero si no quieres gastar tanto, pues está esta opción, ¿no? Yo se los dejo ahí en su consideración. Ustedes dirán si les gustó, si no les gustó la opción y la decisión es de ustedes. Yo aquí muestro las herramientas. Bueno amigos, pues muchas gracias. Saludos a todos. Cuídense, no salgan de sus casas y nos vemos la próxima.